A continuación, palabras del ciudadano Pedro Infante, Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Sí, buenas tardes. Bienvenidos atletas, bienvenidos, Presidentes, saludarlos. Agradecerle que hoy reciba y podamos hacer un acto de condecoración a lo que hemos denominado la generación más joven de la generación de oro. Aquí están 53 atletas entre 16 y 18 años que fueron a representar a Venezuela en esta tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Aquí están 53 muchachos, 28 hembras, 25 varones, que fueron a llenarnos de orgullo, de orgullo patrio. Y además quiero felicitar, en primer lugar, a los entrenadores, entrenadoras, al cuerpo médico, a todo el equipo del Ministerio del Deporte, a todo el equipo del Comité Olímpico Venezolano, de las distintas federaciones deportivas, y muy especialmente a ustedes, a los atletas, que son gladiadores jóvenes de esta patria y que nos llenaron de mucho orgullo en cada una de las competencias, en cada una de las justas deportivas. Quiero presentar, Presidente, a los tres medallistas. Fueron tres medallas de oro, diez diplomas en esta tercera edición. Carlitos Páez, en yudo, del Estado Apure. María Jiménez, del Estado Bolívar, apenas 16 años, todavía cursando el quinto año de bachillerato. Y Catherine Echendía, que es nuestra abanderada dorada. Siempre se dice que los abanderados difícilmente logren el oro, y yo decía esta mañana que se rompió el maleficio, esa mala suerte que dice que tienen los abanderados. Se fue con la bandera y se vino bañada en oro Catherine Echendía. Tres medallas de oro. Pero además de eso, es el mejor resultado histórico de Venezuela en todos los Juegos Olímpicos, tanto juveniles como adultos. En el caso de juveniles, son tres ediciones. En el 2010, Venezuela logró el lugar 53, 63 sin ninguna medalla de oro. En el 2014, fue el lugar 53, sin ninguna medalla de oro. Y en el 2018, Venezuela está entre los primeros 40 países del mundo, de 206 países, que fueron a los Juegos Olímpicos de la Juventud, con dos medallas de oro para el país, y una medalla de oro que ganó Carlitos Páez, pero que la suman a los países combinados. Tres medallas de oro para Venezuela, en estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Los Juegos Olímpicos de la Juventud se caracterizan por la solidaridad. Y lo hicieron por continente, Carlitos. De América, varios atletas de distintos países conformaron un equipo. Y ese equipo de América ganó la medalla de oro, y Carlitos estaba en ese equipo de América. Presidente, esto es para nosotros un importante logro, y nos pone a soñar con lo que viene. Apenas dos años quedan para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero ya también esta generación empieza a pensar y a soñar con lo que serán los Juegos Olímpicos del 2024 en París. Seguimos trabajando con mucha planificación. Quiero reconocer el sacrificio de todas y de todos. Quiero reconocer el sacrificio del pueblo venezolano, de usted, por el apoyo con los recursos. 1.6 millones de euros fueron garantizados para que nuestra delegación asistiera a estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Más allá del bloqueo, más allá de todas las trabas y dificultades que le imponen al país, aquí toda una juventud que se levanta, que llena de orgullo la patria, y que con mucho esfuerzo lograron estos resultados deportivos en estos Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Felicitaciones, muchachos. Gracias, presidente, por todo el apoyo. La condecoración Orden José Félix Rivas en su primera clase está destinada a premiar a los jóvenes por su destacada participación en actividades culturales, artísticas, científicas, docentes y deportivas, estas que contribuyen al desarrollo integral del hombre y la mujer del país. Cumplidos los requisitos de ley y previo al voto favorable del Consejo de la Orden, se otorga a los ciudadanos que participan en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, obteniendo medallas de oro en sus disciplinas deportivas. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A la ciudadana Catherine Echandía, en la disciplina de levantamiento de pesas. Tocó un camino largo. Tienen que ver Tokio, París y más allá. Son la generación de oro de este resto, de lo que resta de esta década y de la próxima década. Así que aquí esta medalla es reconocimiento y compromiso. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Ciudadana María Jiménez, en la disciplina de judo, representante del Estado Bolívar, participó en Argentina, en Portugal, en Perú y en Panamá. El 31 de marzo del 2002, estamos en la palabra cierta. Ya en Belén estábamos nosotros aquí, estaban haciendo el título, con el medalla de oro, en la cuarta, aquí está con una medalla, el propio José Pedro Río, en la disciplina de sus disciplinas. Ciudadano Carlos Páez, en la disciplina de judo, representante del Estado Apure, espacialidad, combate, en la categoría de 81 kilos. La distintiva de condecoración a los atletas que tuvieron medalla de oro en su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. En esta oportunidad, uno de los atletas que participó en la disciplina del judo, una de las más importantes categorías deportivas, de las 17, de 32, que estaban contempladas en estos Juegos. Debemos destacar que participaron más de 4.000 atletas provenientes de todo el mundo, en esta edición olímpica de la juventud. El jefe de Estado, como seguimos apreciando a través de las pantallas, continúa conversando con Carlos Páez, uno de los abanderados, por obtener esta importante parecia, que ubicó a nuestro país en el lugar 40. A continuación, palabras de Caterine Echandía, medallista de oro en los Juegos Juveniles Olímpicos de Buenos Aires 2018. Bueno, primeramente que todo, buenas tardes. Voy a hablar el nombre de la delegación, de todos mis compañeros, los atletas que están aquí, agradecerle al presidente todo el apoyo que nos dio. La delegación de Venezuela tuvo una buena actuación en estos Juegos Olímpicos. Fuimos con los mejores prospectos a dejar el nombre de Venezuela en lo alto. Y así fue. De verdad que muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos dan. Y bueno, esta es la generación de oro hoy en día, que va a seguir dando frutos a Venezuela. En esta tarde lluviosa de Caracas, hemos tenido días de mucha lluvia, todos estos días. No sé cómo estaba Buenos Aires, si estaba lluviosa también. Más o menos. Estaba haciendo frío. Este tiempo es frío todavía en el sur. Bueno, nos sentimos muy contentos. Yo me siento muy contento y muy orgulloso. Y comparto este orgullo con toda Venezuela de tener una generación de deportistas de primera línea. de primera línea física, técnica, pero también de primera línea moral, espiritual. Hoy ustedes están trayendo triunfos al país. Triunfos directos, como estas tres medallas de oro. Como los diez títulos conquistados. Pero también triunfos de demostrar que Venezuela es un país pujante que se le planta a cualquiera en las canchas deportivas de tú a tú. Y que ustedes no han tenido ni tienen miedo de competir con los más poderosos atletas y deportistas del mundo. Ustedes son la generación más joven de la generación de oro. Jovencitos, jovencitos son ustedes. Dieciséis años, diecisiete años. Nacieron entre aquellos años tumultuosos. Dos mil uno, dos mil dos, dos mil tres. Y se han ido levantando. Y ustedes desde su juventud nos hablan a nosotros, los que somos menos jóvenes. Tú naciste el once de septiembre del dos mil uno. Tú naciste el marzo. Treinta de marzo me dijiste. Treinta y uno de marzo dos mil dos. Y tú naciste el catorce de agosto del año dos mil uno. Yo nací el veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y dos. Siglo pasado. Les parece lejos, ¿verdad? Tengo cincuenta y cinco años. Yo tengo la energía y la vitalidad, la fuerza mental, y las ganas de vivir y de luchar que tienen ustedes. Y recuerdo cuando tenía la edad de ustedes, y hoy me posiciono aquí, me paro aquí, tenía los mismos sueños grandes, de tener un país bello, bonito, esplendoroso. Ustedes nos hablan a nosotros. ¿Y qué nos dicen? Venezuela, si se puede, nos dicen, desde cada carrera, desde cada pelea, desde cada competencia, le dicen a ustedes, a sus padres, a sus tíos, y a nosotros, los adultos mayores, que a Venezuela hay que defenderla, hay que amarla, como la han defendido y la han amado ustedes en los Juegos Olímpicos 2018, en Buenos Aires, en Argentina. Ustedes les hablan a todo el país. A un país que los escucha, a un país que los quiere y los atiende, a un país que quiere que ustedes sigan creciendo. Yo le preguntaba al Ministro de la Juventud, después de Tokio 2020 que viene, me dijo, París 2024, y después de París, Los Ángeles 2028. Sueñen, todos, y ustedes que van adelante en la vanguardia deportiva del país, en su máxima excelencia, en su alta competición, sueñen en grande. Algunos de ustedes ya pueden soñar en Tokio, ¿verdad? Pero todos ustedes tienen la obligación de soñar en París 2024, y en Los Ángeles 2028. Y nuestra obligación es apoyarlos, para que sus sueños se hagan realidad. Y ustedes sigan llenando a nuestro país de alegría, de motivación, de contentura. Como dice una gente amiga mía, la contentura del alma, que se alegra, porque su juventud brilla en el mundo. Mucha disciplina, mucha técnica, mucha dedicación. Todo eso hace falta. Mucha. Como dice una gente, que se alegra, que se alegra, la cual, la cual y amongst dirish leق sobrese. Mucha gente, que la cual,